Y si no te venda, porque a él te le respeta. Bueno, un poquito más de esta entrevista. Ya les digo, una entrevista que nos da gran placer. Ha sido un momento fantástico para todos nosotros. Esto es lo que nos contó el gran Ricardo Arjona. Ahí está. Oye, estas canciones, bueno, tu música, tus discos, tus canciones, tus conciertos, todo lo que tú haces, además de que es tu medio de vida, ¿no? Que tiene que ganar los frijoles. ¿Con qué objetivo tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú buscas? Tú eres un poco, bueno, tú has sido maestro. Yo fui maestro de escuela. Claro, has sido maestro. Tú tratas de mandar un mensaje, tratas de compartir unas vivencias, unas emociones, una filosofía. Yo trato la manera de viajar mucho más liviano que eso. Yo entiendo que ningún cambio social ha sido generado por una canción. El que lo diga miente. Ya me jodiste la misma ilusión que tenía, ¿no? Los grandes cambios sociales han sido matizados por canciones, adornados por canciones. Y entonces someterte a la idea y el compromiso de decir yo voy a cambiar cosas con las canciones es complicado. Y te convierte también en una especie de fabricador de canciones para lograr determinados objetivos. Yo hago canciones porque me gusta, porque lo haría de todas maneras si trabajara en un banco. O sea, yo si hubiese sido corredor de bolsa llegaría a mi casa con una guitarra de escribir y cantar. ¿Es cada día? Escribo, estoy listo. No jorobo mucho al proceso. Estoy listo. Antes escribía mucho más. Yo soy compositor de canciones y entonces debo estar atento siempre, ¿no? No siempre salen. ¿Andas con grabadoras? No, no. Ahora, viste, hay un montón de... Con cualquier cosa. Pero grabamos todas las ideas. Claro, cualquier cosa. Pero no termino una idea si no me impacta emocionalmente de alguna forma. Fernando Fernández Gómez, el famoso actor español, decía que antes la gente que pedía autógrafos venían con un cuaderno con los bordes dorados. Que eran coleccionistas de autógrafos. Y entonces venía esa persona y te abría aquello. Entonces, era un ritual. Era bello. Hoy la gente tiene un papelito. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Y además Fernando Fernández Gómez me decía, yo no firmo. Tenía mal cara de decir, yo no firmo autógrafos. Porque, ¿de qué me sirve eso a mí? Yo quiero que la gente me entregue papeles a mí que digan, te quiero, te amo. Y entonces yo los guardo y se los enseño a mis nietos. Muy bien eso. Pero, ¿de qué coño me sirve a mí? Yo firmarle eso. Eso está bueno. Eso está bueno. Muy bueno. Y lo mismo con la foto, ¿no? La locura de la... Sí, es tremendo. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo eso que en la calle aquí te digan, hey, Ricardo? Y te hacen una foto y te cuelgan en Facebook al momento. ¿No te da un poco de... Bueno, pero ¿y qué otra hace uno? ¿Me entiendes? En este asunto es algo que uno tiene que asumir. Yo, a mí me da mucha curiosidad esta gente que dice, no, a mí me encanta firmar autógrafos. Y yo, pero el tipo está mintiendo. Uno lo hace porque entiende que es un asunto que uno corresponde. ¿Cuál es el placer? Yo nunca me he despertado un domingo y digo, qué ganas de ir a firmar autógrafos. A la Collins y me paro en una esquina con asunto. Es algo que nos hacen porque hay que hacer. Sí, sí, sí. Dí, Mónico, que te quería... Mira a Mónico como busca la cámara. ¿Cuándo me pongo aquí? Sí, ya él sabe, ya él sabe, él sabe. No, pero es fan tuyo, es fan tuyo. Bájate un poquito para que la luz te se... Bueno, mira, yo soy muy fanático de tuyo desde hace muchos años. Yo llevo aquí muchos años aquí ya en Miami, pero bueno... Sí, pero concretamente. Escuchando tus canciones y todos tus discos llevo muchos años y hay un tema que a mí siempre me gustaba. O sea, que nosotros los tartamudos y para cantar no vaguíamos nunca. ¿Y tú cantabas el tema? Sí, porque él me lo sabía de memoria. ¿Cuál era? O sea, que era un tema que se llamaba... ¿Cómo se llamaba ese tema? Era un tema buenísimo. ¿Se te olvidó? No, no, no. ¿No se me olvidó? Sí, pero lo tiene clarísimo. Yo siempre lo saltaba. ¿Pero de qué? ¿Dedicado a qué? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza con A, espérate. Pero espérate que me siga el nombre C. Empieza con G, pero imagínate tú. ¿Animal nocturno? No, no, es con A o E, espérate. Pero es un tema buenísimo. A mí me encanta. Yo me pusiste a pensar en qué tema empieza con A o con E. ¿Con E? ¿Será historias? ¿Historia de taxi? ¿Historia de un taxi? ¿Historia de un taxi? ¿Historia de un taxi? No, no, es el taxi de historia. ¿El taxi de historia? Bueno, es con E. ¿El taxi? A mí me gustaba ese tema. Siempre, siempre. Y yo lo cantaba por la mañana, por la tarde, por la noche. Ok, pues, nada. Bueno, encantado. Hermano, un gusto, ¿eh? Un gusto a mí. Gracias, hermano. Oye, aparte de esto, ¿cuál es que tú recuerdes el halago así que te ha hecho alguien en la calle que más te ha gustado? ¿Qué te gustaría, un halago que te gustaría que te dijeran que no te han dicho o uno que te han dicho que te ha gustado mucho? No sé, porque lo que más me gusta son lo que no te dicen nunca, ¿no? De repente te sorprende así. Que te clonen, guapo, me dijo una argentina una vez. ¡Qué bueno! Que te clonen, guapo. Oye, un guapo, en medio de un concierto. Oye, una pregunta, te voy a entrevistar yo ahora. ¿Dónde conseguiste todo el... ¿Cómo fuiste armado? ¿Cuánto te tardaste en armar el grupo de esta gente que trae? ¿De locos este? Sí. Bueno, pues esto ha sido una cosa bien rara. ¿Cómo se llama la niña esta que venía con una cortina de baño? ¿Maldalena? Es una belleza. Mándale un besito. Sí, esa es una locura. Esa la conocí en otro canal de televisión. Ella tenía muchas ganas de hacer cosas con nosotros y entonces apareció por allí y estuvimos tres meses que estaba contratada y no sabíamos qué hacer. Tres meses y no salía al aire y estaba desesperada. ¿Pero este es un personaje de ella o este apareció así? No, todo eso son cosas que se nos ocurren en grupo. Ah, qué maravilla. Sí. Y a Mónico me lo encontré bailando en una fiesta en casa de Mauri Gutiérrez. Terminó de bailar, nos morimos de risa y después empezó a hablarle. Tú no quieres trabajar en la televisión, por favor, tú no quieres trabajar en un programa. Y ya me lo llevé para el programa. A ti te tocaba preguntarme, y si estás hablando tan bien del programa, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ir a mi programa? ¿Cuándo va a ser el programa? Claro, ¿cuándo vas a tener mi programa? Hemos venido aquí, hemos venido aquí, entre otras cosas. Me dijo Marlene Maceda, vamos ahí a seducir a Mónica para que venga el programa. Yo te caigo una vez ahí, porque me gusta mucho tu programa y porque tengo muchas ganas de estar ahí. Además, mi programa no hubiera tenido tanta oportunidad de hablar contigo, ni tanto tiempo, ni de manera tan relajada como hemos tenido aquí. Y de conocerte. Hubieras pasado por ahí como un bólido. Exacto. Habríamos hecho show. Mira, me hubieras desinvitado con todos estos personajes. Habríamos hecho show, pero no habríamos hablado de... Yo creo que la gente te... Ahora cuando esto salga al aire, la gente te va a conocer más. Pues yo creo, ¿no? No, te va a descubrir más lo que hemos descubierto nosotros ahora, ¿no? Que tú eres un tipo afable, cercano, mucho más fácil de lo que la gente piensa. Tengo mis días como todo el mundo. Señor, que no sea hoy, por favor. Oye, pero en serio te lo digo, estaba esperando esta entrevista porque te felicito, hermano. Me encanta lo que estás haciendo, me encanta lo que haces todo a tu gente y nos vamos a ver por ahí. Bueno, pues nada, yo, admirador tuyo, ya lo sabes, desde historia, te escribí una canción que la perdí. Un día la voy a encontrar, un día la voy a encontrar y te la voy a hacer llegar porque además fue una canción en un vuele poético. Ya me imagino. A lo mejor es tremenda canción. Exacto. Hay que conseguir eso. Sí, señor. Y hay que conseguir también, bueno, que la gente escuche este disco, que la gente lo compre, que no lo pirateen, que este esfuerzo grande que tú haces de regalarnos un poco de cultura, entretenimiento, amor, sensaciones, emociones y de poner tu corazón aquí y tu riesgo personal, que la gente le dé calor, ¿no? Que le dé apoyo a esto y que todos los que te siguen, te sigan y que los que no, te se sumen. Buenísimo. Un abrazo, hermano. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, ya lo saben, se llama Independiente, es el disco de este genial cantautor. Hagan lo suyo, es un disco con toda su autenticidad, toda su maestría. Es un gran artista, un triunfador, a quien le agradecemos por esta entrevista, por esta tarde tan especial, por su generosidad y por ser tan afable con nosotros y le deseamos mucha suerte en esta nueva empresa. No se muevan de ahí porque al volver disfrutaremos de este tema que se llama El Amor y se lo van a pasar muy ricos, se van a relajar. Si quieren relajarse más, ya saben, les recomiendo váyanse allí a ese paraíso que está cerca de aquí, a la República Dominicana. Siempre les hablo de un lugar especial, pueden ir, por ejemplo, a La Romana, ahí está La Casa de Campo, uno de los lugares más lindos del Caribe. La gente que le gusta el golf, ahí hay unos campos maravillosos, unas playas fantásticas. Váyanse para la República Dominicana, el paraíso del Caribe y lo mejor, lo mejor que tiene la República Dominicana, la gente, gente maravillosa en esa tierra. Vayan para allá, nos venimos ahora, nos venimos ahora. Váyanse para la República Dominicana, el paraíso del Caribe y lo mejor, lo mejor que tiene la República Dominicana. Váyanse para la República Dominicana. Gracias.